Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Estamos de regreso en El Mañanero desde el Hospital Homes en Santiago. Queremos darle las gracias a la gente del Hospital Homes de Santiago, nuestro hermano Eliezer, Eliezer, bueno, que está con nosotros. Llegó de New York para acá. Bien ahí. Yo debía hacer esa vuelta anoche con él. Me vi tentado hacer esa ruta, pero tomaba un riesgo que él, mira, le salió bien. Queremos mandarle un saludo al niño Yeshua Emanuel, que él, obligado, lo llevaron al colegio, pero él quería estar aquí con nosotros en El Mañanero. Así que muchas gracias a Yeshua, va, a mi hermano Chichi y su esposa también que andan por ahí y toda la gente de Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros. Al niño Yeshua de maldad no estudió. No, no, no. No hagas nada. No hagas nada. No hagas la tarea para que te respeten en tu casa. Yeshua, no te lleves, no te lleves. Que sigues siendo un buen niño. Es tuya. Para que no estés como nosotros, madrugando. Exacto. Señores, pero miren la chula. ¡Ey! ¿Dónde está la chula? ¡Ay, mira la chula! Vino a conquistar. Chula, 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 chula. Ella tiene lo suyo, ella tiene lo suyo. ¿Quién durmió la chula? ¿Quién es su marido? Sí, tiene su marido la chula. Le llaman la chula en blue. Bueno, bueno, José, desiste. ¡Adelante, Manolo! Este debate llega gracias a... Producto Sosua. Sosua alimenta tu lado auténtico. Espérate, nosotros tenemos, antes del debate, tenemos un oyente que nos trajo unos regalos. ¡Oh! Espérate, vamos, vamos, vamos a... Había ahí Rolex para acá. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver eso! No, no, no. Emprende, Emprende Devin, ¿dónde está? Emprende Devin. ¿Dónde está el hermano? Entra para acá, ven, agarra ahí, cuele. Exacto. ¡Oh, qué chulo está eso! ¿Cuál es el nombre suyo? No, no, dígalo ahí en el micrófono. Ahí en el micrófono. Yo no quiero el mío con fotos de Manolo, ¿no? No, que ese no es tuyo. Aquí está Nagüero. Eso es, Manolo. ¡Ay, qué linda! ¡Ese es tuya chichito! Gracias. ¡Qué heavy da esto! ¡Ay, mira! ¡Hay más, hay más! ¡Están allí, están allí! ¡Ay, pa! ¿Puedes abrir el micrófono ahí, cuele? ¡Dónde está el salón para allá! Gracias por la dedicatoria. El Mañanero y quisimos darle ese regalito de parte de Emprendevin, que es una tienda que se dedica a la personalización de todo tipo de productos, así que ya ustedes saben. ¿Dónde está ubicado Emprendevin? Estamos ubicados en la calle 10, esquina 4 de Cienfuegos. Eso es. ¿Qué más hacen, aparte de tazas? ¿Qué otro tipo de cosas hacen? Ya, todo tipo de eventos, fiestas, cumpleaños, boda y entre vos. ¿Divorcio hacen? ¿Divorcio? ¿Divorcio también? Ah, por preparar. Lectura de testamento. ¿A cómo son? Eso es barato para correr aquel próximo. Está felizmente casado. Correa tiene 32 años, felizmente casado y contando. Y deja que llegue el sábado, que es la celebración de su cumpleaños en A Bebé Donde Correa. Con su esposa al lado. Como debe ser que la organizadora. Rumbo a los 33, rumbo a los 33. No vayan a celebrar, vayan a gastar. Exacto. Bueno, pues gracias, Emprendevin. Muchas gracias, brother, por esta taza. Ahí vamos a poner el link de su Instagram para que la gente lo siga. Muchas gracias. Dale, gracias. ¿A quién? Bueno, este debate llega gracias a Producto Sosua. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Venía escuchando, mientras entraba aquí a Alhons, algunas personas dicen, ay, mire Manolo, wow, pero él se ve más buen mozo personal. ¿Qué? ¿Vinieron a los talmólogos? Sí, pero por razón le dicen, no vengo a los talmólogos. Y yo me hago el que no estoy oyendo. Y ahí la jalaron para la psiquiatría y le dijeron, ven, que tú no estás en el pachate todavía. Y dijeron, está viendo por borroso, le falta otra cosita. Las optas devolvieron, ven, no está terminado, ven. Exacto. Medíquenla, que está turbida. No está perdiendo la dosis todavía. De una telita, de una telita. Optalmología abre a las 9. Venga. Y escuché a una pareja siempre, tú sabes que regularmente las mujeres, que le dicen al hombre, vamos al médico, chequéate eso, chequéate eso. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Te lo dije, tú no tenés el ritmo que debí andar. Busca ayuda. Y él le decía, pero tú yendo al médico y siempre te enfermosa. Entonces me surge la pregunta. Dios mío. ¿Quién tiene mejor salud? ¿Quién se enferma menos, los hombres o las mujeres? Ay, Dios mío. Ey, mira, pues una pregunta esa. Ey, excelente. Manolo, 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 Manolo. Lice el campeón. No, bueno. Para dañarla. Ey, Manolo así, no, Manolo. Para terminar dañarla. No, pero. Dilo que lo crucé a pegar. En buen sitio, lo digo yo. Era que tenía que ser de salud la pregunta, Manolo, para aceptártela. Adelante. ¿Quién se enferma menos, los hombres o las mujeres? Dele. No, pero al 95 a 5, la mujer es un ser que está hecho para que el hombre muera. Ay, Dios. Nada más de pre-infarto tiene la esposa para tener a uno. Porque la buena señora, que después que tú te acuentes, se te acerque al oído y te diga. Papi. Súper lo de Marisa. Ay, mi. Tú no te has fijado que la mayoría de los cuentos los hombres son. Pero tú supiste lo que le pasó a Antonio. Antonio amaneció duro, pero él se acotó bien. Ah, se acotó bien, pero con la esposa al lado. Ya lo sabes. No hay vuelva. La mujer se enferma por naturaleza. Al hombre lo enferma la esposa. Oh. Señor, en el mundo hay más viudas que viudos. Lógico. No, pero espérate. El hecho de que el hombre se vaya más rápido, no significa que se enferma más. Mira, yo creo que el hombre se enferma menos. La mujer se enferma más, pero la mujer resiste más. El hombre, con una gripe, hay que hacerle sopa, cerrar el cuarto, que no entre nadie, arroparlo, revisarlo cada tres horas que esté respirando. La mujer, con un problema, vienen los riñones, se va a trabajar, cocina, cuida a los muchachos, y después dice, ay, me duele aquí, y se recuenta un chingo. La mujer se enferma más, pero resiste menos. Resiste más. La mujer se enferma más por sus intereses. Pero la mujer resiste más. Los hombres somos ñoños y cobaldes. No, 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 no. Yo difiero de Correa, te voy a explicar. ¿Por qué? El hombre capaz, con una gripe, ¿verdad? Como tú dices, de acotarse. Ahora, una mujer capaz, con piel en los riñones, de salir a cobrunzán, aunque se le pierdan los riñones. Pero tú no difieres de él, eso es lo que él está diciendo. No, 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 pero el hombre se enferma, y Correa dice, ah, porque el hombre, hay que contarlo, no, no, el hombre es lo que es más prudente. La mujer lo que resiste más, la mujer lo que es capaz de arriesgarse por un poterín sin champú. Yo lo que creo es que, socialmente, las enfermedades de los hombres las han subestimado. Y, claro que sí. Porque uno va y le dice, mami, yo me siento mal, yo no quiero ir para tu mamá. Eso es mentira. Es una excusa tuya. No, porque ella sabe que es tu enfermedad. Tú lo que no quieres es vela. Y a tu enfermedad es que es calador. Y al hombre no le permiten ser débil. Es verdad. El hombre no puede doblarse, el hombre. Es para tanto tiempo. ¿Y qué ha pasado contigo? No, lo bailo es un tipo diferente. Tú te caes, te doblas el brazo y tu papá te dice que no llores. Coño, ¿cómo que no llores? Vaya para allá. No, no, y te dice, no llores con tu hombre. Ahí no tengo lágrimas. ¿Y para qué pusieron lágrimas? Si no solo no pusieran llorar, ¿para qué le pusieron el depósito de lágrimas lleno? Yo creo que, precisamente, eso es lo que ha creado una sociedad donde los hombres tienen que ser, no más resistentes, sino ocultar más las violencias. El hecho de, los hombres no lloran. Parece que usted es un hombre. Es un peladito, échale agua. Usted no le pasó nada. Usted es un hombre. Y la niña le picaba una hormiga y se armaba un corredero. El hombre, por eso, regularmente, no importa lo que tenga, no quiere ir al médico porque siempre tiene que vender esa imagen de fortaleza, de que él es el machazo, aunque el mundo se le tenga que ir encima. Y otra cosa, y otra cosa que hay que decirlo. El hombre va menos al médico, la mujer va más al médico, porque la diferencia la pone el marido. ¿Cómo así? El hombre dice, la diferencia son dos mil. Yo me voy a borrar estos dos mil. Yo creo que eso es tal cosa. El compadre le pasó. Comadre, usted me vio por el dolor de espalda. Y se queda en la casa. Y se pone un parcho. Bueno, la esposa le dice, vuelve al médico, a mí seis mil pesos, que son dos médicos y son tres mil la diferencia. Entonces, tiene esa ventaja la mujer. Y además, Correa, que lo que más daña al ser humano son los dolores del alma. El hombre en el alma sufre más. Ay, sí. Claro, por tener el alma repartida. ¿Cuántas veces hemos visto a una mujer en una ruptura llorando y un hombre que la consuela? Y a veces el hombre tiene una ruptura sentimental y no puede llorar. Terminó con la novia y la esposa está al frente. No, y si llora lo relaja. No, es verdad. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Con quién tú te desahogas? El hombre incluso está en un sitio de intimidad con la mujer. Él recibe una muy mala noticia. Ajá. Y él resiste y le dice, bueno, pero la vida sigue. Exacto. A mí me pasó eso, señores. Yo tenía una situación difícil y en medio de la situación yo con los lagrimones llorándole y contándole el que era mi novio en este momento. Y él sigue, así es la vida. La vida continúa. No es fácil, hay que seguir viviendo. Pero bueno, también es verdad. También hay casos donde el hombre se presenta en ciertas situaciones donde la que está comprometida, no en términos de salud, pero sí, por ejemplo, en un parto, es la mujer. Y el hombre es el que va a dar apoyo, a dar soporte. ¿Qué me pasó con la oportunidad? Yo estaba en Estados Unidos acompañando a una muy buena amiga mía a dar a luz y dice el esposo, yo también voy a entrar por si acaso, porque te puedes marear o pasarte cualquier cosa. El señor empezó el parto y soy yo un plum. Claro. Ella no aguanta eso. Dice la enfermera, ¿qué pasa? Digo yo, el que iba a ayudar se cayó. Claro. Hubo que soltar la que estaba pariendo. Ella se paró ayuda. Ven, negro, ven. Él rodó. No, ella dijo, ahí está, que lo que es que él se pone malo cuando ve sangre. Ahí me dieron quince días de licencia cuando nació mi hija más grande. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue que explica? Yo porque yo entré a ayudar y cuando doña Nesandra me agarró la mano, me partió tres dedos. ¡No! Y yo trabajaba en mecanografía, me dieron quince días de licencia. Digo, hay una cosa, Boli. ¿Qué? El tema de Estoy Malosa es una conversación por unas mujeres. ¿Cómo así? Estoy Malosa. Ahí se juntan tres mujeres a cafetía. Y comienza una... Ay, Dios mío. Anoche estuvo Malosa de la cabeza. Ay, sí, yo también. De aquí, del vientre. El vientre mío está como aventado. Y la otra, del tobillo. La cadera. O sea, para las mujeres, el estar Malosa... Eso es un tema de conversación. Para el hombre, para abrir un bote, para abrir un bote, estoy malo de tal cosa. Hazte un trago ahí que eso es... Tú no has vivido estos días. Romo con limón. Tú no has vivido estos días. Lo que pasa es que las mujeres venimos con el chip, lamentablemente, de que mensual, como quiera que sea, nosotras pasamos una lucha. A un proceso, sí. Ah, y te garantizo... Entonces, ya nosotras... Y disculpa, ya nosotras venimos programadas con eso. Ya resistimos. Entonces, aunque nos enfermamos más, como decía Correa, el hombre resiste menos. Porque es que a ustedes, cuando le da algo, como que le da puntual, o que le dio gripe un día, le dio tal cosa un día, pero nosotras ya venimos mensuales aguantando cosas. Te rebotó un cheque un día. Vainas que dañan la vida a la salud. Te cubrieron la infidelidad un día. Pero hay un consejo en términos de salud mental que el hombre debe tener presente. ¿Cuál? Cuando se trate de psiquiatra y psicólogo, no espere que te lleven. Ve tú primero. Si estás consiguiendo. Que cuando ya te llevan, ella no vuelve contigo. Es porque Morocota acabó con todo. Es que ya no hay forma. Ahora bien, también hay que reconocer que en términos antropológicos, ¿no? El hombre está estructurado para ser la fuerza, para ser resistente. El hombre tiene que obviamente trabajar mucho más y por consiguiente, con las enfermedades, hasta los jefes se hacen lo loco. ¿Cómo? No, me duele la espalda. Sí, está bien, pero termina el trabajo. Ah, sí. Exacto. Sí. Te va a las ocho. La mujer puede revelarse. Si a mí me duele la cabeza, no. Está bien, vaya, hay enfermería. Vaya, hay enfermería y usted viene. Hablado con los psiquiatras cuando lo que tú mencionaste. Señores, busquen en sus barrios. ¿Hay poca loca? ¿Cómo así? No, más loco. ¿Tú sientes que hay más loco? Ah, mujeres como... Ok. Es un tema mental. No sé, hay, pero que la adoptan. Al loco no lo adoptan fácil. Sí. La verdad lo dejan todo. La recogen porque a la loca cuando se riega le da calor, tú sabes. Ahora, ¿a quién ponen más loco? ¿A los hombres o a la mujer? Exacto, eso te iba a decir. ¿A quién ponen más loco? ¿Tú que sabes que ha puesto loca a tres? Ay, Dios mío. El tú genérico. ¿Tú que sabes que ya lleva a tres que ha puesto loca? Por cierto, el saludo me dijo una que... ¿Eh? Dice que yo vine a la transmisión. Y que no me pretende. Y tú que dejaste loca como a diez y te retiraste también. Ay, 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 tú ves. ¿Para que te falle ahí, Manolo? Tú que aún loca sigue trabajando. ¿A quién en el Cibao te dirían por qué lo hiciste? ¿Cuál es la pregunta, Manolo? ¿Quién se enferma menos o quién se enferma más? ¿Los hombres o las mujeres? Vamos a dejar que gente de aquí opine también. ¿Cómo debe ser? Ven, ven, ven. Ven, echa para acá, ven. Ven, ven, ven. Los huyallos, los huyallos. Ven ahí, del lado de Cueli. Date tu nombre. Preséntate, di tu nombre. ¿Y de dónde? Ten cuidado. Digo, de Santiago, ¿verdad? Pero ¿de qué barrio? Tal vez no. Mi mamá me va a hacer un sancocho porque salía en el Mañanero. ¡Eso! Y para Santiago, sumo no, que ustedes estén aquí. Gracias, Manolo. Y sigan viniendo. Bueno, lo de la enfermedad, eso depende de la economía. Vamos a ver. Por ejemplo, el hombre en Mala no se enferma. Es verdad. ¿Qué no? No, no, no. No tiene derecho. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ok. El hombre en Mala no se enferma. No hay más que Cueli. No. Cueli, no loco me enferma hacia ahora. ¿Cómo es? Cueli, no loco me enferma hacia ahora. ¿Tú te imaginas que te sacas una licencia de 20 días? Ay, Dios. ¿Dónde cacharras terminas tú? Correa te quita la silla acá. Eso es porque... Yo venía aquí, malo de la garganta. Y Cueli me dice, Cueli, vete a tu casa. No, mira, no caiga en ese gancho, caiga el que es peligroso. Tómate tu tiempo. Está claro. El hombre en Mala no se enferma, se muere. Se muere, ok. ¿Quién más? ¿Quién más de aquí? Venga, venga. ¿Quién más de acá? El licenciado. Saludo para el amigo Gabriel Toribio. Véndetela, ven. Un comunitario. Carta, caballeta. El compañerito. Anda por ahí. Mira allá, mira allá. Desde Tamoril. Hermano mío, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Adel Ceballos. Soy de la tierra de Hipólito Mejía. Ah, de Curavo. Ah, de Curavo. Entonces. ¿Quién se enferma más? Las mujeres. ¿Por qué? Desde que inicia el embarazo, son unos vérticos, una pedidera de permiso en los trabajos, licencia de maternidad, que no es enfermedad, pero va de la mano. Los hombres sufrimos de la enfermedad los lunes, de las resacas. Es verdad. Eso es lo único. Para ir en el periodo menstrual, todo eso lo lleva las mujeres. Nosotros vamos suave. Es verdad, es verdad. Señores, de más que no le ponen un epidural, uno no sirve más nunca. ¿Quién más? Señores, un epidural más nunca no sirve. ¿De verdad? La cadera para abajo. José, llévalo el micrófono a la gente allá. Ve a ver, ve a ver, búscame. Está hablando con una muchacha allá atrás. No sé, no, José. Recuerden que la mejor respuesta gana, ¿eh? No, no. 15, 15. Party 5. 15. Vamos a subir los 25. La mejor respuesta. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ronald, soy de aquí mismo de Santiago, del sector de Cienfuegos. De Cienfuegos. Ya tú sabes. Tomativo. Feliz de que estén aquí con nosotros en Santiago. Se le quiere mucho. Se le admira mucho. Gracias. Y quiero mandarle un mensaje a mi ex esposa. Porque me dijo que si yo venía para acá hoy, estábamos dejados. Ok. Contante. Él me ha ganado cinco matrimonios y vamos por el sexto. Hay hombres con suerte. Las mujeres, ni Jordan, las mujeres se enferman más. Un ejemplo, la mía en lo personal. La mía en el embarazo, esa mujer me dio un tormento tremendo. Esa mujer me decía a mí, ah, tráeme una yaroa. Cuando yo llegaba con la yaroa, ah, no, yo no quiero eso. Yo me sentaba en la cama y yo nada más quería morirme. Yo le decía, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer con esta mujer? Al final, ya tú sabes. Porque, ¿por qué lo antojo no es de nada que esté en la nevera? No, porque el antojo es vaina pobre. El pobre que no come yaroba. La mujer que es pobre que no puede comer yaroba cuando le dé la gana. Tiene que aprovechar el embarazo. El niño, no soy yo. Entonces, el padre no quiere que estos niños se hagan con una yaroba en la cara de un antojo. Y el plan de la embarazada es que el padre muere en el embarazo. ¿Cómo es? Tú nunca has visto una mujer embarazada decirle a su marido a las 12 de la noche, cruza ahí donde Pepe y tráeme dos bambollas. No, no, no. Ve a punta de Villamella que hay una batata. Tú coges de madrugada para punta de Villamella, que eso es en casa del diablo. Viene y la trae cuando ella la abre. Está fría, mi amor, es de Villamella que vengo. Claro. O sea, va a llegar caliente. Y el pobre hombre agarra porque ya le dice temprano. Yo tengo un deseo como de comerme un mofongo. Y él agarra y dice, antes de que ella llegue del trabajo, déjame hacérselo. Se faja a manjarlo, plátano a freírlo y le guarda su mofongo. Cuando ella llega y dice, es que yo lo quiero del que vende en camino al cibao. Exacto. Y no mofongo igualito. Le pusiste ajo, le pusiste ajo. Porque no es de ese, es del cibao que ella quiere. Y lo ponen a pasar hambre. A un amigo mío, cuando ella estaba embarazada, ella tenía como unas manzanas en la nevera. Y él cogió una manzana y le dio una mordida. Él duró una semana fuera de la casa durmiendo porque ya no lo podía ni ver. Y ella dio grito por esa manzana y se la tiró encima y le dio de todo. Y él dijo, pero hay como 20 manzanas. Era esa la que yo quería. Es que abusa. Ella aprovecha que le embarazo. Y tú eres niño. No, pero soy yo. Te recuerdas que usted tiene una condición que tiene que entenderme. No, mi amor. ¿Por qué estás aprovechando? Son nueve meses luciéndotela. Por eso es que yo no embarazo. No, tú no embarazas porque no puedes. Pero diligencia, tú sí has hecho. En diferentes áreas. A ti Dios te protegió. No, pero vamos a buscar. Aquí tienen que hacer el conteo. Vamos a hacer eso. Vamos a aprovechar. No, no. Ya él está determinado. No. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer una prueba. A mí me hacen a mí el conteo. Y levanten la mano la que ha tenido un intento de embarazo de uno del elenco de este programa. ¿Cómo así? No, pues la pregunta es locuada. ¿A quién le han hecho un intentado de embarazo? No, porque la pregunta no aplica. ¿A quién le han hecho un intentado en embarazo? No, no, no. ¿Y tú esa mano levantada? ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar? Una chica. Las mujeres. Las mujeres. Ok, dale. Dale. Ahí está. Las mujeres se enferman más. Pero ¿cómo usted se llama primero y qué? ¿Su nombre y a qué medio representa? ¿De dónde? De aquí de Santiago. ¿De qué barrio? De Villa Olga. De Villa Olga. Villa Olga. Ok, cuéntame ahora. Las mujeres se enferman más. ¿Por qué? Porque somos más delicadas. Pero somos más fuertes. ¿Cómo así? Aguantamos más. Aguantan más. Aguantan más. ¿Cómo la silla? ¿Usted casada? ¿Usted casada? No. No. ¿Soltera? ¡Ajata! ¿Y por qué? ¿A qué se debe esa soltería? ¡A mi Villa! Ay, pero José dio una puntería para la soltera. Sí, José. Ya lo sabe. Yo creo que él pregunta primero. Sí, enviado especial. José es una doctora, una doctora, José es una doctora. ¿Quién está malo? ¿Quién está malo? ¿Hay alguien malo? No, no. Tú supiste que José está allá y él está nervioso. Pregúntamele a una doctora, una doctora. ¿Quién se enfermaba? Porque eso tiene que estar ahí a cara de Yapol, a cara de Yapol. Doctora. O sea, ¿cómo qué? Hola, doctora. ¿Cómo está usted? Buenos días. Ay, buenos días. Ahora sí. Me agarraron así como... En el tiro, en el tiro. ¿Quién es? Buen día. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo usted se llama? Mónica. Doctora Mónica Jiménez, a sus órdenes. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy radiólogo. Radiólogo. Ah, qué bien. ¿Quién se enferma más? ¿Hay una estadística de quién se enferma más? Mira, sí hay una estadística, pero basándonos en hechos reales de nosotros, los dominicanos, no es que el hombre se enferma más, es que cuando se enferma es súper demandante y dependiente. Es una ñoñita. Pero lo de para acá. Lo dijo la experta. Pero lo de aquí. Tú ves la mujer enferma trabajando y tú no ves con el pañuelito, con la manita limpia, pero en el trabajo y ustedes, ay, muriéndose. Muriéndose. No, no, no. Es verdad. Yo creo que ahí está la clave. ¿Y qué dicen las estadísticas? Que usted la voló. Exacto. Porque lo que hizo fue un desahogo. Eso es muy relativo. Las mujeres y los hombres, eso es en relación a que se dediquen a la edad, pero... A las mortificaciones, ¿verdad, doctor? A las mortificaciones. Ay, al telelé, telelé. A la olla. Los comediantes mueren más jóvenes. Ay, Dios. Hay una estadística. Cada caso individual. ¿Quién se enferma más? ¿Usted o su esposo? Yo no tengo esposo. Ay, esposo. ¿Qué es lo que tú querías saber? Mira a José. Mira a José bailando. Doctora. Me bebe esa. ¿Cuál es su Instagram, doctora? No, 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 no. Ay, ay, ay. José, tú que buscas censo social. Doctora, pregunta al que tiene 32 años de casado que cuál es su Instagram. Jove, jove. Le va a pagar publicidad eso. Qué difícil. Es bueno, es bueno. Tengo servicio. Yo te llevo. Exacto. Gracias, doctora. Gracias. A su santo. ¿Habrá algún doctor? ¿Algún doctor? ¿Algún personal? No, no, hombre, no, por favor. Claro que sí. ¿Algún personal de aquí? El doctor. Sí, hombre. ¿Qué cosas? ¿Se ven entrando con una joven allá atrás? Ah, no. Pensé que era para entrevistarla. ¿A qué tengo? Perdón. Soy enfermero. ¿Se ven el bueno, doctora? ¿Cuál es el nombre suyo? Jormán Ventura. ¿Cuál es su nombre? Se mandaron esta. ¿Usted qué hace aquí? ¿Cuál es su especialidad? Yo soy ahora mismo asistente del doctor Jesús Hernández, nefrólogo. Ok, nefrólogo. Soy doctor, ya, pues si acaso, Nuria. Ok. No, no, no. Cuidado, eh. Él dijo, yo soy asistente. Atención, Nuria. No es doctor. Ok, asistente. Usted en su experiencia, ¿qué usted ha visto? ¿Quién se enferma más, el hombre o la mujer? De verdad, de verdad, se enferma más el hombre. Pero se queja más, pide más y se añone más a la mujer. ¡Ay, te beso! ¡Exacto! Mujer en primera vuelta. Él metió un pide ahí que no iban a enfermedad. Gracias, hermano. Oye, escena, ¿tiene de qué lado? Venga, venga, doctora. Venga, doctora, opine. Diga su nombre, qué se dedica. Mi nombre es Rosario, soy bienalista. A la orden, en el laboratorio, le doy toma de muestra. ¿Y quién se enferma más? Los hombres. ¿Por qué? No, porque somos ñoños, una gripecita. El suyo, el suyo, así de blandito. El suyo es blandito. El suyo es blandito. Ay, 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 de una gripe ya te has tirado en la cama. Pero, espérate, una pregunta a ella que brega con eso. ¿Quién grita más a la hora de sacarle la sangre o la puya? Indiscutiblemente. A ver, coge ahí. Sí, vela, somos medio. Somos ñoños, nosotros aguantamos. Ahora, es verdad, nosotros no podemos ser débiles. Lo que ustedes pueden jurar es que con una misma gripe nos sanamos con cosas diferentes. ¿Cómo así? Al hombre que tiene una gripe y dice, mira, si tú puedes, prepáramo un té ahí, bien, de esos té caseros. Sí. Se acuenta, se arropa y suda o fiebre y se sana la gripe. La mujer tiene la misma gripe y dice, ay, Dios mío, si yo saliera una cartera. Mi amor, pero con la cartera te vas a sanar. Bueno, ve acá, me vete. Y si ve una zapatita. Ay, si tú me llevara de compra. Yo me mejoro. Sale, sale y compra. Tú dices, ¿tú no tenías gripe? Si me la cuento, me pongo más mala. Exacto. No me la voy a acotar esa gripe. No sale a coger. Pero mi amor, sale para el mercado y compra víveres. No tiene que humor. No, que yo salgo a comprar para distraer la mente. Pero mi amor, ahí hay un saco de guandule. Tú lo ves grana. Exacto. En la mente se te distrae. No sacude. Mastico una funda de espagueti para que disfruta. Bueno, dime, dime. Tengo uno aquí, Boli. Ay, por fin un varón mato. Buen día, buen día. Adelante, hermano. Nosotros los hombres nos enfermamos, hay que reconocerlo, nos enfermamos menos que la mujer. Pero cuando nos enfermamos, yo me saqué la muela del juicio, como le dicen. Ajá. Y solamente una mujer que para normal, sin anestesia, sabe lo que te da dolor. Exacto. Sí, es verdad. Y ahora sí fue, no tiene ni muela ni juicio. Exacto. Que ese es otra, la mujer, el golpe fatal de la mujer para ganarle a uno. Tú no sabes lo que es parir. Tú no, está bien, en verdad, yo sé lo que es parir. Y ustedes saben lo que es montarse en una bicicleta y que se le vaya el pelo. No. Ah. Pregúntele a un hombre. ¿Cuál, mismo tú mueres? Y cuando te falla la cadena, que tú sientes ese golpe ahí en los mormones. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama ese huesito de ahí? La tibia, la tibia. La tibia. De la contentura. El coxi, el coxi. No, 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 el de adelante de la batata. El coxi y la tibia. La tibia. La tibia. La tibia se te pone caliente. Usted nunca frenaron con el freno de adelante de una bicicleta sin saber que era el de adelante. No, Dios mío. Que tú caías en el timón. Sí. Y la bicicleta te encaramaba. Tú, una parte de tu cuerpo que tú cuidas mucho en el timón. Y el sillín en el cocote. Sí. Entonces, uno tiene que caminar derecho. No fue nada que fue. No fue nada que no freno. Y tú, loco, que llegas a la esquina para doblar. Y cuando tú doblas. Cuando tú doblas, tú caes. Como que te dieron en la espalda con un látigo. Pero una infancia y una adolescencia destructiva. Mucho quedó. Pero también. Es que las mujeres nada más tenían que pararse en la galería de su casa. Uno tenía que hacer pindilú. Calibrarse la gallinita. ¿Ustedes no jugaron a la pedra? A la pedra. ¿Para caerle? Con la bicicleta. Sí. Culetía, culetía. Culetía en los conos. Sí. Señores, uno iba forzado. Y anda en barro. ¿Ustedes creen que es fácil anda en barro? Porque recuerden. Yo tengo una bicicleta en casa que la alquilamos cuando yo era niño. ¿Y todavía vive? Yo no le he devuelto. Se la robaste, negrita. Ay, Dios mío. Me recuerda mi primera bicicleta. El muchacho es mudo. Mi primera bicicleta blanca con flecos rosados a los lados. Lo que quito que tenía. Que fue una prima mía, Marisa, que ya no le servía. Y se la regaló a papá y mi papá no pudo pintarla. Y me la regaló así. La niña en la bicicleta. No, es de Aquiles. Ay, blanca con rosada. Muy linda. Qué linda. Pero miren, gente, nos vamos a parar una pausa. Luego de la pausa, venimos con los primeros regalos para los oyentes que están aquí, ¿verdad? Y también venimos a conversar. No, pero esto está lleno, señores. Venimos a conversar con los amigos del HOMS desde Santiago. ¡Gracias!